Bienvenidas y bienvenidos a Amigas y Amigos, lo prometido es deuda y acá vengo a saldar tal deuda. Este gameplay es de una de las misiones que más ha llamado la atención entre quienes hemos tenido la fortuna, la dicha de jugar Psychonauts 2, por varias razones. La primera razón es que es una misión súper complicada, en extremo complicada de hecho, sobre todo por los elementos sorpresa y escondites que debes encontrar para lograr puntos y premios. La otra razón es que es en extremo divertida y visualmente súper agradable. Como un amigo me comentó hace unos días, es un juego que pertenece o que parece estar dentro del mundo de Tim Burton, por el arte, por los gráficos, por lo creativo, la imaginación y sobre todo la locura con la que se dio a conocer a la fama este director fantástico, director de cine. Y bueno, quiero aprovechar también para saludar a mi querido Juanpa, porque fue él el que me hizo esa observación súper brillante y bueno, pues sí, con mucha razón, la verdad. Y finalmente, otra de las razones por las que esta misión ha sido un auténtico escándalo, es que evoca aquella maravillosa época de los primeros Mario Bros, por allá de los años 90's. Digo, Mario Bros tiene, es de los 80's, pero el boom Nintendo con Mario Bros empezó por ahí en los 90's. Y es que neta, con este juego he logrado volver a sentir aquella pasión, aquella emoción por descubrir un videojuego, por jugarlo, en fin, es que me divierte tanto que neta, neta sí creo que es un juego que debería ser premiado a diestra y siniestra. O sea, tiene absolutamente todo. En fin, les dejo el gameplay de la misión por la que tanto escándalo hice en el intro, para que vean a qué me refiero. Y bueno, espero que les sirva también para resolver algún punto donde pudieran atorarse, o simplemente para disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Looks like the Aquato Family Circus has traveled through here all... ...somewhere here in the questionable area. Welcome to the questionable area, where the only answer is more questions. What's with all the question marks? I'll take that card. Hmm, there's a narrow... Flippity dip. Gross. This one kind of looks like it. Can't leave this card lying around. Welcome to the lumber stack, where you read like a lumberjack. Tanya, won't you see the questionable area? Hello, side-challenge, martyr. Hello, side-challenge, martyr. Hyah. Oh, okay. I'm glad you have. gram, right here. Where do you see the other one next? Oh, let's go! Versus 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1... I'm sure you don't want to see the next one. Hyah. 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 ¡Hoo! ¡Got it! ¡Guess my family has chosen where to set up the Equado Dome! ¡Yup! ¡Doink! ¡Hah! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que los niños saben cómo hacer? Es hacerse a casa. En cualquier lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Tala! ¿Es Nona? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 I'll take that card I can't leave this card lying around I can't leave this card I mean who doesn't love those? I can't leave this card Maybe I'll check the place out by Frazee Later traitor Okay the funicular is slow I think it's not running right now for some reason I can do that again Come on you capricious carnivore Careful you don't burn the whole forest down Come on you capricious carnivore Come on you capricious carnivore Am I doing the pose right? I'm trying to place my fingers on my temple like my son does but... Ha! He should be the one imitating you sir What? Oh no! I don't want to hurt any feelings here I can already tell that you are the most powerful psychic Maybe someone will practice I can't do this I can't do this I can't do this I can't do this ¡Suscríbete! 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 Me. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!" ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uh-oh, let me guess. We're on the men... Never touch a... My power comes from justice! Let's take a five-minute recess. Oh, no, 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 no! Yeah... Captain? Anything but this! It's... Time... For... Ram! It... Down! Yeah... 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 Yeah...